Una de las películas que más estaba esperando a su estreno en las salas de cine era la guarda entrega de la franquicia de Hotel Transilvania, siendo que su nueva película que lleva por título Transformania cambió de planes en el último momento, por lo cual a Kate diré toda la información reciente en torno a esta nueva película y además de la fecha de estreno de este largometraje. No te preocupes que no diré ningún tipo de spoiler que arruina tu experiencia con la película. Dicho eso, ahora sirve para algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. El último capítulo de la saga de Hotel Transilvania llega con una triste noticia para todos los fanáticos, y es que si recuerdan, esta película estaba programada para llegar a las salas de cine este año 2021, siendo que ahora de manera sorpresiva Sony habría vendido los derechos de esta película para un servicio de streaming, es decir que la película de Hotel Transilvania 4 Transformania ya no llegará a las salas de cine como estaba planeado, sino que este estreno se dará directamente en el servicio de streaming, concretamente para la plataforma conocida como Amazon Prime Video, todo esto a través de un acuerdo millonario, ya que se sabe que Sony le vendió esta última entrega de Hotel Transilvania a Amazon Prime por un costo total de 100 millones de dólares, todo esto se habría dado por los casos que están aumentando últimamente. Ya saben que el mundo en el que vivimos sigue pasando por malos momentos, y para que todo regrese a la normalidad mínimo tendrá que pasar dos años, siendo que Sony no quería arriesgar la taquilla de Hotel Transilvania, decidiendo así vender su película para que no represente un fracaso para la compañía. Y como Amazon Prime vio una buena oportunidad para obtener esta película tan esperada habría decidido comprarla lo antes posible, así que si quieres ver la película de Hotel Transilvania 4 Transformania en las salas de cine ya puedes ir guardando tu plata que así no será, sino por el contrario tendrás que pagar el servicio de Amazon Prime para ver esta última entrega, todo esto desde la comodidad de tu casa. El lado bueno de esto es que no se tendrá que pagar un costo adicional para poder verla, sino que estará en el catálogo para que cualquier suscriptor la pueda ver. Esto lo digo ya que si recuerdan en la plataforma de Disney Plus antes se tenía que pagar para ver un estreno exclusivo, si no pagabas entonces no podías ver dicha película. Por suerte Amazon Prime no replica este método, únicamente estaría buscando aumentar suscriptores a través de esta nueva cinta. Como saben Hotel Transilvania es una de las franquicias más conocidas a nivel mundial, siendo que sus tres entregas lograron recaudar un gran total de 1.300 millones de dólares en todo el mundo. Y ahora con su última entrega que nos presentará un panorama totalmente diferente sin duda será visto por muchas personas, pero eso sí no será una gran ganancia para la compañía de Sony, ya que como dije antes la vendió únicamente a 100 millones de dólares. En un mundo normal seguramente esta película hubiera logrado una recaudación mucho mayor en las salas de cine. Por ahora solo nos queda adaptarnos a esta nueva normalidad, donde las películas o bien se retrasan o bien pasan directamente a la plataforma de streaming. Como saben esto también pasó con la película de Bob Esponja Rescate, la cual dejó su estreno en las salas de cine para pasar de frente al servicio de streaming conocido como Netflix. Hotel Transilvania 4 transforman y estaría programada para llegar el 1 de octubre, siendo que esta fecha puede variar dependiendo lo que Amazon Prime decida, o bien puede adelantar su estreno o bien puede retrasarlo aún más, pero lo más probable es que se mantenga con la fecha de estreno. En lo personal sin duda es un gran golpe para todos los fanáticos que esperaban ver la última entrega de su saga favorita en las salas de cine, pero por el lado bueno así más personas se quedarán en su casa, evitando que se puedan enfermar. Deja en la caja de comentarios qué te pareció que Hotel Transilvania 4 esté pasando directamente al servicio de streaming, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese nueva información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.